Aprueba el Senado de la República la entrada de 436 militares estadounidenses, 216 de ellos armados, en cinco misiones distintas en varios estados mexicanos para entrenar a las tropas locales. El Senado de Estados Unidos apoya seguir adelante con los 95 mil millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán. El presidente Joe Biden prometió a Ucrania que enviaría las armas de defensa aérea que se requieren urgentemente tan pronto como la legislación sea aprobada. París confía en que cumplirá con los estándares olímpicos en la calidad del agua del río Sena que servirá de escenario para las maratones de aguas abiertas en París 2024, además de los tramos de natación de los triatlones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Madonna vuelve a ser demandada ahora por tres fans quienes la acusan de comenzar tarde su último concierto en Washington, D.C. En la demanda, los seguidores afirman que el retraso constituye un ejercicio desenfrenado de publicidad engañosa. La reina del pop ofrecerá hoy el tercero de cinco conciertos programados en México.